¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta vez me florecieron mis raíces mexicanas y me preparé un mole con pollo. Para este molito vamos a ocupar solamente 11 ingredientes. Ya verán que no le pide nada a otro mole de México. ¡Comenzamos! Miren, ¿a poco no son poquitos ingredientes? En cualquier parte del mundo los puedes encontrar. Ahí les van las cantidades. Cuatro chiles guajillos, cinco chiles anchos, un cuarto de taza de chocolate semi amargo o chocolate abuelita, un ajo, una cucharada de azúcar morena, una rajita de canela, una o dos pizcas de sal es al gusto, una taza de galletas marías o animalitos, un cuarto de taza de cacahuate tostado sin sal, una cucharada de cocoa, también un cuarto de taza de semilla de calabaza sin sal. ¿Qué creen? Son 12 y no 11 ingredientes los que necesitamos. Nos faltó el ajonjolí tostado. Necesitamos una cucharadita aproximadamente. Ya saben, todo lo que necesitamos y las cantidades aquí abajito en la cajita de descripción. Primero desvenamos y lavamos nuestros chiles. Los vamos a poner a remojar en agua que ya está hirviendo, le vamos a apagar y los vamos a dejar reposar ahí alrededor de dos minutos. Primeramente puse a cocer el pollo porque vamos a necesitar el consomé para mezclar nuestros ingredientes en la licuadora. Después de sacar los chiles del agua hirviendo, aquí ya los tenemos, la piel tiene que estar muy suavecita para la hora de moler. Vamos a poner nuestra cazuela en la estufa y vamos a empezar a echar todo a la licuadora. Agregue dos tazas de consomé para que la licuadora pueda trabajar bien. Y ahora sí, a licuar. Oh, ya vamos a acabar. Es muy rápido, ¿no? Muelan todo muy bien porque ya que tenemos la cacerola a fuego medio alto, vamos a agregar un poquito de aceite y vamos a agregar nuestra mezcla. La vamos a colar. Entonces el chiste es que todos los sabores se vayan y no se quede casi nada en la coladera. Y ya por último lo dejamos ahí hervir por cinco minutos, le agregamos el pollo adentro para que agarre ese sabor y lo servimos. ¡Tarán! Así como les dije, les puse un poquito de ajonjolito ostado y se ve el plato que me enamora. ¿A poco no? Y bueno, del sabor ya ni les digo. Ustedes averigüenlo y prepárenlo. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme. Recuerden de servirlo con arrocito y unas tortillitas recién hechas que también viene ese video. No se lo pierdan. Les agradezco una vez más que me hayan acompañado y los espero para la próxima. Bye, bye.